Una vez, y otra vez, Rico Guayas Al mejor estilo de los romanceros de Cajatambo Ni para ti, ni para mí, para los dos Para los pueblos de Cochamarca Calcún, Golpa, Nava, Pachangara Churín, Navá, Urión, San Benito De Alcaya, Tacho, Coyón, Bolta Pampa Los romanceros de Cajatambo Música Música ¡Fuera! ¡Eso! ¡Rico! ¡Rico Guayas! Uuuuuu Jajajaja Ay, ay, ay ¡Eso sí! Para ti Para mí Y para todo el mundo ¡Ya! 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 ¡Ja! 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 ¡Ahora! ¡Son los romanceros de Cajadambo! ¡Ya! ¡Son los romanceros! para allá, así, con sabor, hoy en día ha venido, otra vueltecita para allá, una Ay, 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 ay Rosa, Rosa, Manuel Quispe, Empeño y Yolanda, Pena Mendi Sí, sí, sí Ya, ya, ahora Ya, ya, ya Ya, 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 ya